Televisión y seguidores del CNS Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Hoy lunes 26 de octubre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 9-0-1. Esto aplica hasta las 8 de la noche para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 322 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 24.774 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 22.049 se han recuperado. 1.794 están aislados en casa, 51 están hospitalizados en sala general, 106 permanecen en UCI y 774 han fallecido. La magistrada vallenata Cecilia Oliveira, encargada de llevar el caso del ex paramilitar Salvatore Mancuso, recibió amenazas en su contra, al final de la audiencia que se adelanta en contra del excomandante de las AUC. Mediante una hoja manuscrita que le entregaron en forma de amenaza le indicaron, no se meta en líos haciendo preguntas al comandante Mancuso, no se las dé de berraca, deje de estar preguntando lo que no le corresponde, tenemos en nuestro poder todas las grabaciones de las audiencias. En la visita del ministro de justicia Wilson Ruiz a la capital del Cesar el pasado viernes, donde se reunió con las autoridades del departamento para analizar la crisis carcelaria, se comprometió a reubicar la cárcel judicial. Además, visitó la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, quedó gratamente complacido con su funcionamiento y se comprometió a enviar recursos para mejorar la infraestructura del penal. Manifestó que nos iba a enviar recursos con el fin de intervenir las calderas, las cuales están en pésimo estado. De igual manera, la construcción del centro de acopio de basuras y reciclaje, el alojamiento para los internos del rancho, adecuarlo. La construcción para los alojamientos de auxiliares bachilleres que nos colaboran tanto aquí con la seguridad. El mantenimiento del bloque administrativo, así mismo como el cambio de transformador para poder permitir que los internos tengan ventiladores de corriente, ya que hoy solo pueden tener ventiladores de pilas o de energía solar. Empleados del Hospital Rosario Pumarejo de López siguen exigiendo el pago de los meses de salario que les adeudan y bloquearon la entrada de urgencias. Solo permiten el ingreso de pacientes con urgencias vitales. ¡Atrás el acoso laboral! Tres abogados vallenatos aspiran a ser seleccionados como magistrados de la nueva alta corte, denominada Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Ellos son David Elías Sierra Daza, Ciro José Muñoz Oñate y Nerio José Alvis Barranco. Ayer en una clínica de Valledupar, falleció Alexander Brito, hijo del cantante vallenato Silvio Brito, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito el pasado 20 de octubre en la vía que comunica al difícil con Pueblo Nuevo Magdalena, cuando se dirigía a Valledupar procedente de Montería. La hipótesis del siniestro sería un microsueño. La víctima era veterinario de profesión. Su padre lamentó su muerte a través de su cuenta de Twitter. Una persona fue herida a bala la mañana de hoy en el barrio Las Delicias de Valledupar, en medio de un intento de hurto. Eber Gregorio Martínez Cordero, de 55 años, aseguró a las autoridades policiales que mientras se encontraba en la terraza de su vivienda, un sujeto a bordo de una motocicleta se le acercó y le exigió el celular que tenía, pero al hacer caso omiso, recibió un tiro en la pierna derecha. El lesionado fue trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde recibe atención médica. Durante el fin de semana se registraron dos asesinatos en Aguachica. Adinael Bayona, de 38 años, fue ultimado a bala en el barrio La Pradera y un joven de 19 años, identificado como Juan Camilo García Ramírez, a manos de un grupo de menores de edad. Al parecer, los móviles de este último crimen sería pasional. La Policía Nacional aprehendió en Aguachica a Emin Santiago Rincón, de 46 años, requerido mediante orden de captura por el delito de acceso carnal violento agravado. Luego de su judicialización, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Tras la denuncia de la Comunidad del Corregimiento de San José de Oriente por la presencia de caracoles africanos en un cultivo de maracuyá, el coordinador de la Oficina de Humata y Control Ambiental, Carlos Villamizar, junto a funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario y miembros del Comité Guardianes Ambientales, realizaron la visita de inspección y determinaron el paso a seguir para enfrentar este flagelo ambiental.